Hemos invitado a la Diputación Foral de Vizcaya a que participe en este programa para que nos avance cómo marchan las negociaciones, pero han declinado la oferta y os han insistido que con este séptimo día de paro, las pérdidas por las siete jornadas de huelga ascenderían a un total de 720.000 euros aproximadamente. Pedro Marquina, Iguer Dión. Hola, buenas. Pedro Marquina es el representante de UGT de los trabajadores de Vizcaya Bus. En este momento, Pedro, están ustedes movilizándose en las calles. ¿Qué tal van las movilizaciones de esta mañana? Bueno, bien, más o menos como los días anteriores. Un seguimiento importante y hay unidad sindical, hay unidad de los trabajadores y bueno, pues para nosotros satisfactorio. ¿Ustedes qué piden a la Diputación de Vizcaya para terminar con el conflicto? Bueno, nosotros hace un año firmamos un acuerdo con la Diputación de Vizcaya que había varios puntos y gran parte de eso está conseguido porque la Diputación de Vizcaya ha hecho un movimiento con los empresarios actualmente operadores y los que también les va a dar la concesión. ¿Qué movimiento ha sido este? Pues bueno, garantizar la subrogación de los trabajadores a las nuevas empresas y que los convenios colectivos que actualmente se aplican en las empresas se vuelvan a aplicar en las empresas nuevas operadoras. Eso tiene algunos matices, por ejemplo, hoy en día tenemos dos trabajadoras a las que se les despidió con fecha 14 de septiembre y por supuesto eso a nosotros nos parece intolerable y entendemos que estas dos trabajadoras tienen que ser subrogadas. Digo en cuanto a que he dicho antes que eso estaba conseguido, estaba conseguido con esos matices. Pedro, un instante, ustedes pactaron con la Diputación de Vizcaya mantener 300 empleos. ¿Ustedes temen que si hay un recorte en las líneas ese pacto no se vaya a mantener? Efectivamente. Nosotros lo que queremos es, y así lo entendemos nosotros, y así lo afirmamos hace un año, que el empleo que está sustentado en líneas de autobuses... Vamos a ver, cuando hablamos de empleo estamos hablando de que hay unas líneas de autobuses. ¿Por qué? Porque esos autobuses los tienen que conducir unos conductores, porque esos autobuses los tienen que mantener unos mecánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, nosotros firmamos hace un año con la Diputación que no se iba a modificar nada de eso bajo nuestro punto de vista si no había un acuerdo con la representación sindical. Entonces, hemos estado durante un año hablando de este tema y no hay acuerdo con la representación sindical, ni tan siquiera hemos estado hablando de lo que serían las cinco nuevas zonas que se va a extender el Vizcaigús. Oiga, Pedro, discúlpeme un momento. ¿Ustedes cómo van a la reunión de mañana? ¿Creen que hay posibilidad de un acuerdo? ¿Cómo ven a la Diputación? A ver, nosotros vamos con la incertidumbre de saber qué es lo que nos va a proponer la Diputación, pero también vamos con una mente abierta y siendo positivos de que esperamos que la Diputación nos haga una propuesta seria en ese sentido, ¿no? En el de mantener unas determinadas líneas que quiere quitar y con ello mantener unos puestos de trabajo. Pedro, y si mañana no hay acuerdo, a partir del próximo lunes, 27 de octubre, ¿ustedes convocan una huelga general indefinida? Así es, así lo tenemos convocado. Pedro Marquina, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a ustedes. ¡Gero arte! ¡Agur!